No los 22 o no los 30 son los mismos, pero por ahí en mi caso que perdí ese partido y que para mí, bueno, el objetivo no se cumplió, que fue un fracaso y nos quedamos todos con un corazón herido, por ahí sí, es una revancha. Es difícil, viste, en el deporte cuando hablamos de revancha es como que antes allá era en Australia, acá es en el Parque de Príncipes, son diferentes equipos, contextos, estadios, pero sí, lo podemos tomar, yo le quiero ganar a Irlanda, yo le quiero ganar y le quiero ganar y gritárselos y decirle, bueno, ahora este de Medián me tocó a mí.